de la misma forma como lo hizo Bueno, acá ha pasado un poco lo que ha pasado en todas partes del mundo cuando se ha intentado igualar derechos hay un sector de la población, los sectores más conservadores los sectores ligados a las ideologías a los dogmas religiosos que se oponen, por cierto, a reconocer derechos igualmente la ley a las personas del mismo sexo pero hay un cada vez mayoritario sentimiento de buscar la igualdad plena de todos los ciudadanos que vivan en Chile Señor Rolando Jiménez el cardenal arzobispo de Santiago de Chile el señor Francisco Javier Arasuris ha considerado como esto entre comillas una aberración llamar matrimonio a la unión de pareja del mismo sexo y ha lamentado que algunos países estén cayendo en eso en alusión a Argentina y en alusión por supuesto a este proyecto de ley que se ha presentado hoy en Chile ¿Cómo califica usted esas declaraciones y esa posición de la Iglesia Católica en Chile en relación con el tema en medio de todo este debate que se ha suscitado por la presentación de este proyecto de ley? Bueno, lo que hace el cardenal Arasuris es seguir el guión que desde el Vaticano han dictado respecto de estos temas y es que descalificar es seguir sembrando el odio la discriminación a través de un discurso homofóbico que además es inmoral es ilegítimo porque intenta pautear políticas públicas aquí el Estado a través del Congreso Nacional es el que tiene que reconocer derechos igualar ante la ley y no es posible permitir la intermisión de la Iglesia en asuntos que no le competen por lo demás esta es una Iglesia que está tremendamente desprestigiada hay que recordar que el mismo cardenal Arasuris durante tres años estuvo en su poder en su escritorio los antecedentes de un acusaciones de un sacerdote de uno de los barrios más ricos de este país que estaba siendo cuestionado por abusos sexuales y finalmente solo la denuncia pública de una de las víctimas logró que esto llegara a tribunales y el Monseñor Arasur escondió esos datos y ha habido una política permanente de encubrimiento a los sacerdotes pedóticos por parte de la jerarquía de la Iglesia chilena y la Iglesia mundial por lo tanto la Iglesia católica en general no tiene calidad moral para cuestionar a nadie respecto de estos temas ¿Cómo decirle, señor Jiménez, a la sociedad pues que hay momentos en que hay que adaptarse a los tiempos que hay momentos en que estas situaciones lo requieren por el crecimiento mismo de la sociedad y que lo que se intenta con estos movimientos no es agredir a las personas que no estén de acuerdo con eso Correcto Bueno, eso es un proceso pedagógico a largo tiempo nosotros dijimos en 1990 cuando se fundó mi organización que esta era una pelea cultural y tiene que ver con el largo plazo por lo tanto nosotros hemos estado haciendo estos 21 años una tremenda labor pedagógica y creo que lo hemos logrado yo diría que la pelea la batalla cultural respecto de no validar la discriminación por orientación sexual está ganada en la conciencia de los hombres comunes y corrientes de este país son la clase política del Congreso Nacional los que todavía no hacen ejercicio sano democrático de separar sus propias convicciones religiosas que pueden ser muy legítimas del bien común y de la idea de legislar por lo tanto en ese sentido nosotros vamos a seguir bregando por un trabajo pedagógico por instalar este tema en la discusión pública y por finalmente conseguir igualdad jurídica ante la ley que es lo que estamos hablando porque aquí nadie en ninguno de los sectores que se opone a la igualación de derechos ha podido demostrar de manera racional que el matrimonio para las parejas del mismo sexo daña las otras formas de constituir pareja daña las otras formas de familia todo lo contrario cuando nosotros decimos el matrimonio tiene que ampliarse en igualdad de condiciones para todos que quieran suscribirlo lo que estamos haciendo precisamente es fortalecer a otro tipo de familia pero finalmente fortalecer a la familia en su conjunto señor Jiménez finalmente este proyecto de ley ha sido presentado por la oposición particularmente por el presidente del partido socialista el señor Fulvio Rossi con el acompañamiento de otros senadores ¿cuántos senadores en total están apoyando esta iniciativa? ¿cuánto va a durar la discusión en el Senado de Chile? ¿y cuándo vamos a saber si finalmente este proyecto de ley pasa o no? Mira hoy día en el Senado ha ingresado dos proyectos que van en la línea de este tema primero el de facto el acuerdo de día en común que presentó un senador de derecha y el que ingresamos hoy día se van a empezar a discutir los dos en las próximas semanas yo creo que para ser súper transparente creo que no va a haber voto en el Congreso Nacional lo más probable es que la discusión respecto del proyecto de ley de matrimonio que ingresamos hoy día termine en el corto plazo la discusión respecto de las urnes civiles creo que va a ser la que va a finalmente avanzar rápidamente y esperamos que en el tacto de un año y medio vamos a tener una ley de unión civil a lo menos que reconozca parcialmente la necesidad y las posibilidades de las familias de gays y lesbianas y las heterosexuales que no quieren casar muchísimas gracias a Rolando Jiménez presidente del movimiento de liberación homosexual a propósito de la posición de Chile que busca ahora también legalizar los matrimonios homosexuales de la misma forma como lo hizo Argentina